Hoy en El Explicador, hace años fue anunciado el descubrimiento de un exoplaneta que gira alrededor de una estrella mencionada en la popular serie Star Trek. Un trabajo reciente revela algo inesperado. Además y en exclusiva para nuestros patreones, el desarrollo espectacular de la tecnología CRISPR-Cas9 le dio forma a una idea que solamente existía en el mundo de la ciencia ficción, la de editar el genoma de un embrión humano para eliminar genes indeseables. Un trabajo reciente revela la verdadera capacidad de las herramientas genéticas modernas para estos casos. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.